En esta ocasión, tengo el gusto de poder conversar con el Jalapeño y sus Norteños Mañosos. Así que, bienvenidos, le damos la bienvenida al Jalapeño y sus Norteños Mañosos, una agrupación que se ha desenvuelto dentro de la música norteña. Muy buenas tardes, muchachos. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Con toda la actitud, muchachos. Gracias por la entrevista, gracias por tomarse el tiempo para platicar acerca de lo que está aconteciendo con ustedes. Y arrancando desde el principio, ¿en dónde nace el Jalapeño y sus Norteños Mañosos y en qué año como agrupación? El Jalapeño y sus Norteños Mañosos nace en el año 2012, aquí en Jalapa, Veracruz. Así es, por eso por ahí el del Jalapeño, porque somos de aquí, de Jalapa, Veracruz, Jalapeño. Bueno, yo en un momento anterior a este proyecto pertenecía a una banda que llevó por nombre algo muy común, incluso, o sea, muy conocida como la banda chilera. Algo sobre el Chile, Jalapa, y realmente pues yo de Jalapa dije, el Chile pues es un jalapeño, ¿no? Yo soy de Jalapa, entonces, ¿por qué no poner el jalapeño? Para no decirme el chilero, ¿no? Entonces mejor el jalapeño. ¿Qué están cocinando, muchachos? ¿Qué están cocinando actualmente? Porque obviamente están promocionando, si no me equivoco, el tema A Mi Estilo, que también forma parte del álbum que pusieron. O sea, es el tema, el tema principal, y es el tema que le dieron, con el cual cobijaron la producción que se llama Igual A Mi Estilo. Bueno, platíquenme acerca primero del tema A Mi Estilo, cómo nace, de quién es la autoría, cuéntenos tantito. Bueno, el tema es, o sea, el tema principal de la, diríamos que de la producción es A Mi Estilo, es un corrido por ahí que, de mi autoría que sacamos, diríamos que aproximadamente un añito y fracción, dos años, lo ejecutamos en este año, en esta producción, de ahí partió del nombre. Ahorita no decía el tema, que es el sencillo que traemos, diríamos que el sencillo que traemos ahorita, trabajando, porque venimos chambeándole, se llama, te vas a repetir, un tema que por ahí estamos, y que nos están haciendo el favor ustedes por ahí de estar mencionando, de ayudar a que suene más y a que más gente lo conozca. Este, el videoclip, ya lo realizaron, están por realizar, están buscando locaciones, cuéntanos tantito, Pepe. No, estamos, incluso estamos en proceso, ya estábamos, ya habíamos incluso puesto por ahí una fecha para hacer video, desgraciadamente, pues, por ahí nos salieron algunos inconvenientes y pues ya no se pudo realizar, pero ya estábamos, incluso ya ahorita con, prácticamente ya con estos planes, ya estábamos con esa idea de finalizarlo primeramente, Dios, antes de concluir el año, ojalá Dios quiere, lo podamos concluir antes de finalizar el año, para que realmente quede, el estado que quede, o sea, ya quede en este mismo año. O sea, antes de terminar el 2021, piensas lanzar el videoclip, pero ya tienes las locaciones, ya sabes dónde lo vas a grabar, dónde lo vas a realizar. Sí, la idea realmente es ocupar zonas de aquí mismo, diríamos, que del estado de Veracruz. Ok. O este, incluso si se puedan, quizá a lo mejor algunas de aquí de Jalapa, pero principalmente lo que es la zona de Veracruz. O sea, no, que como Veracruz no hay dos. Chulada de estado, obviamente tiene playas, tiene de todo un poco, no tengo el gusto, pero obviamente he visto fotos del estado de Veracruz, una chulada. Y la picardía sobre todo del jalapeño y sus norteños mañosos, que próximamente para el público, ahorita nos van a facilitar sus redes sociales, para el público que desee ver obviamente el videoclip y saber de qué se trata esta canción, te vas a arrepentir, que chequen las redes sociales del jalapeño y sus norteños mañosos. ¿Qué más tienen? Bueno, antes, ¿te vas a arrepentir? ¿Forma parte de esta producción A Mi Estilo? Así es, 2021 A Mi Estilo. Perfecto. ¿Cuántos temas vienen incluidos en este, aparte de estos dos temas de A Mi Estilo? Y te vas a arrepentir, Pepe. Pues son 10 temas los que traemos por ahí en la producción. Perfecto. Todos cobijados con el ritmo norteño del jalapeño y sus norteños mañosos. Perfecto. Entonces, vamos a ver, antes de terminar el 2021, el videoclip de Te Vas a Arrepentir, obviamente en todas las plataformas digitales, en el canal oficial de YouTube del jalapeño y sus norteños mañosos. Y para terminar, redes sociales. ¿Y qué más tienen, Pepe? ¿Qué más tienen ya para terminar la entrevista? Claro, primero, o sea, pues más que nada, en las redes sociales, por ahí, les encargamos nuestras redes. Estamos como en Facebook, como el jalapeño y sus norteños mañosos. En YouTube como el jalapeño y sus norteños mañosos. Y en lo que es este Twitter, ahí estamos como Pepe Santa Julia o el jalapeño y sus norteños mañosos. Ok. Estaremos por ahí cocinando un tema para una película que nos hicieron la invitación para cine mexicano. Entonces, nos hicieron por ahí la invitación para grabar un tema para cine mexicano. Y por ahí estaremos nosotros colaborando ahí con un tema en voz de aquí del jalapeño. En voz y diríamos que aquí en todo lo que sería musicalmente del jalapeño y sus norteños mañosos, más o menos como a finales de noviembre, el primer matrimoniocito. ¡Qué buena noticia, Pepe! Felicitarlos, por supuesto. Es de mérito eso que están haciendo. Ya en películas, obviamente, a la voz, al sonido, al ritmo y al picante del jalapeño y sus norteños mañosos. A ver, no quiero ser muy molestoso. Así es, así es, más que nada. Pero, ¿tienes el nombre? ¿Nos puedes adelantar el nombre? ¿Es una sorpresa? ¿O cómo está la cosa ahí, Pepe? Pues bueno, vamos a adelantarlo. Realmente, el temita no es de mi autoría, este autoría de otra persona. Pero, claro, pues realmente ya por ahí el tema ya lo tenemos en estudio. Ya la gente ya lo estamos trabajando. Ya nosotros también aquí los muchachos ya están trabajando con él. Y ya por ahí nuestra producción también, por ejemplo, nuestro estudio de producción, ya también ya por ahí empezó a trabajar. Se llama el tema, se llama La Perra Brava. Y es para el tema de la película, que se llamará La Perra Brava, se llamará la película del cine mexicano. Perfecto. No, pues de verdad felicitarlos, Pepe. Esperemos pronto ver esto. Y obviamente hay que apoyar el cine mexicano, el talento mexicano, el jalapeño y sus norteños mañosos, que son talento mexicano. Y en esta tarde tuvimos, aquí en Saburpero y La Gorda Magazine, al jalapeño y sus norteños mañosos, Xavi, Eric y Pepe Santa Julia. Muchachos, les agradezco esta entrevista. ¡Adiós, así es! Recuerda al público estar al pendiente de las redes sociales porque se viene el videoclip oficial de Te Vas a Arrepentir. Y muchas sorpresas más para todos sus fans. Muchas gracias muchachos, bonita tarde. Muchas gracias, compadre Edgar, por habernos permitido un ratito de tu tiempo también. Muchas gracias a La Gorda Magazine, a Sabs Grupero, porque realmente, también sin ustedes, pues realmente no sería lo mismo. No, Pepe, gracias a ustedes por el talento. Y bueno, arriba México y arriba el jalapeño y sus norteños mañosos. ¡Ajoa! Un abrazo muchachos. Éxito. Así es, así es. Así es mi compa Edgar, y somos el jalapeño y sus norteños mañosos. ¡Aquí mero! ¡No más! Picantes como siempre. Les mando un abrazo, excelente tarde. Cuídense mucho, gracias.